amigos muchas personas me preguntan cómo moverse en venezia ahora le voy a hacer un vídeo se lo voy a explicar así que vienen preparado cuando vienen a visitar esta linda ciudad primera cosa que no hay carro pero no hay carro significa que hay zero carros prácticamente todo el transporte está hecho en barcos estas son las estaciones por ejemplo donde se van a parar los varios barcos que se llaman vaporetti y aquí en cada parada pueden comprar sus billetes por ejemplo vienen aquí le preguntan si quieren un billeto de 75 minutos o de sería un día lo van a pagar precios diferentes miren el billeto de 75 minutos lo pagan 9,50 euros el billeto de un día lo pagan 25 euros de dos días 35 euros de tres días 45 de siete días 65 euros esos son los billetes para dar vueltas y caminar aquí entre de la ciudad de venezia después si quieren ir por ejemplo de venezia hasta el aeropuerto lo pagan 18 euros sólo este billete que es diferente del billete de veniente porque el aeropuerto está fuera de la de la ciudad y también hay varios descuentos por ejemplo si vienen con familia o por ejemplo quieren visitar también el doge palace los museos y tres iglesias pueden comprar un billete de 24 euros 23 euros y 90 o también hay el rolling venice y el rolling venice es una carta de descuento que vale un año y con esta carta que la pueden comprar personas de 6 años hasta 29 años se la pagan 33 euros y tienen descuento hasta el 27 por ciento es por el transporte público y para los museos estos son los varios precios que pagan aquí en venezia y luego cuando por ejemplo quieren saber cómo se pueden mover hay siempre varios mapos por ejemplo aquí hay el mapa de donde estamos y nosotros estamos en san zaccaria la basílica de san mario piazza san marco está aquí estamos prácticamente a 12 minutos miren aquí se ve el campanario de san marco y es muy fácil moverse como pueden ver ese es el mapo y hay todos los canales todos estos canales se pueden recorrer con góndola claro si quieren dar vuelta en góndola o también en water taxi water taxi son más caros luego le voy a mostrar también los precios pero es la manera de moverse en venezia o caminar pueden caminar mucho es todo plano hay muchas escaleras cuando caminan por ejemplo en los medios en estos canales hay muchas escaleras para cruzar los puentes pero donde estamos ahora que es arriba de guisquiaboni aquí hay varios puentes 1 2 3 y estos puentes también lo pueden hacer miren con esta pasarela de metal entonces si andan con niños o con silla de ruedas no se preocupen porque también pueden caminar aquí al lado de la deriva de guisquiaboni pero en el centro en el centro donde hay los puentes más pequeñitos allá no hay esta pasarela para las sillas de ruedas y aquí hay explicado la línea de navegación y todas estas son las varias líneas que pueden tomar nosotros ahora estamos aquí en san marco y por ejemplo si agarran la amarilla estas son la narajada estas son las varias paradas que hace hace san marco santa maría hay gigi y luego toda esta es la dirección que pueden agarrar hasta por ejemplo murano con esta línea narajada aquí está bien explicado la primera vez que vienen esto sí le da una impresión que es complicado moverse pero después de uno medio día tomando vaporetto y transporte y caminando se dan cuenta que es muy fácil y miren cuando hay este símbolo significa que aquí se para el vaporetto por ejemplo aquí en san marco valaresco como pueden ver aquí en esta parada no para la línea narajada pero para la línea azul ok por ejemplo aquí en la salud no para la línea narajada no para la línea azul pero para la línea narajada este es como tiene que leer el mapa y las paradas principal que tienen que tener en cuenta claro amigos son san marco rialto la parada de rialto la parada de la ferrovía porque aquí es donde llegan todos los trenos desde mestre o desde otros destinos y piazza le roma es donde llegan en autobús estos son los las paradas principal y luego si andan en carro por ejemplo ahí con el estacionamiento de tronquetto o el estacionamiento de piazza le roma también hay muchos sitios donde estacionar carros y los billetes de la del servicio de transporte público lo pueden comprar también aquí es muy fácil por ejemplo van en español compra de billetes navegación y pueden decidir si tomar el billete de 75 minutos o de un día o de 48 euros por ejemplo de un día y lo pagan 25 euros y pueden pagar en efectivo o en carta muy simple muy fácil comprar el billete miren aquí hay también la posibilidad de comprar la laguna por 25 euros y le van explicando en este tour que pasa de torcello burano rido san marco le dan también algunas explicaciones de cómo son los sitios que andan visitando aquí en venezia y por ejemplo ahí esto los hoteles de lujo como este el hotel cipriani que tiene su parada privada para los servizio de taxi entonces llegan aquí luego los frases en el sotero y aquí estamos en esta parada de taxi aquí son explicada bien se ha explicado bien los precios de los taxi hay una cuota fisa para salir que son 12 o 15 euros 15 euros de día y 12 euros para los residentes y las personas con disabilidad y luego cada minuto lo van a pagar dos euros para moverse el suplemento para la llamada este cinco euros así que si están en un sitio lo van y llaman el taxi tienen que tener en cuenta otros 5 euros más estos 5 euros de ventan 10 euros si esta llamada la hacen de noche desde la 10 hasta las 6 de la mañana estos son los precios y luego por ejemplo para ir a tronquete tienes precios fijo por 60 euros para ir a la ferrovia también 60 euros piazzale roma 60 euros y para ir al lido son 50 euros esos son los precios fijo o aquí los aeropuertos por ejemplo desde aquí hasta el aeropuerto este san marco por ejemplo hasta el aeropuerto lo pagan 110 euros o por ejemplo para ir a burano y torcello pagan 115 euros esos son los varios precios que encuentran aquí si agarran un taxi por ejemplo para las maletas pagan 3 euros para cada maleta si son más de 4 a la quinta por ejemplo pagan 3 euros más y también las personas si son 4 otras personas estos son los precios pero si son 5 personas van a pagar 10 euros más para la otra persona adicional y miren esto por ejemplo es el vaporetto que está llegando aquí en la parada san zaccaria ahora se paran y salen los pasejeros y entran otros y miren aquí hay el servicio góndole sexta parada se llama daniele pero hay varias paradas también en el centro de la ciudad y aquí son los precios van a pagar 80 euros de día y 100 euros de noche estos son los precios para dar vueltas aquí en venezia en la laguna para 30 minutos 6 personas estas son las góndolas ahora están preparando para empezar el día porque son casi las 10 de la mañana y después de la 10 aquí hay todo funcionante 100% pueden venir a agarrar sus góndolas y dar vueltas en los canales y miren aquí hay los chicos que ya entraron en la góndola y ahora están saliendo miren entran por esta entrada por ejemplo se ponen en cola cuando hay muchas personas y luego entran aquí en este pasillo y entran en la góndola y se mueve mucho de verdad cuando entra en la góndola y se mueve mucho de verdad cuando entra en la góndola hay da un poquito de miedo pero luego cuando están adentro está súper bonito miren cómo andan ahora se van las góndolas que están llenas y entran las góndolas vacías se aparca aquí cómo se mueve se aparca aquí la góndola y ellos se bajan poco a poco para entrar en la góndola y luego pueden decidir si dar una vuelta en la laguna o entrar en los canales hay varios tipos de tour mire 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 cómo entran y tiene que dividir el peso una parte derecha la parte izquierda pero adentro está muy cómodo ponen una silla cómoda dentro de la góndola y pueden dar una vuelta súper cómoda aquí en la laguna y pueden dar vuelta en la laguna o también hay varios tours donde se meten aquí en los canales entran en estos canales y le dan las vueltas de los canales también en aquí es como transporte en todas las cosas si tienen maletas por ejemplo pueden usar estas pasarela y subir y bajar en los varios puentes de venecia y ahora estamos en la parada de la ferrovia miren salen todos aquí muchas personas salen aquí con sus maletas de regreso de sus vacaciones en venezia y miren esta es la parada ferrovia como pueden ver pueden ir muy fácilmente caminando con maleta o también con un carrito por los niños se visita bien venecia con niños también los únicos problemas que pueden encontrar son por ejemplo en estos puentes aquí por ejemplo pura escalera para cruzar este puente tiene que agarrar el carrito en sus manos porque no hay otra manera y este es como son los transporte de taxi aquí en venecia miren andan con estos taxi miren que bonitos son y ellos lo llevan donde quieren miren este es el vaporetto número uno ese es uno de los más afolados podemos decir porque va a andar de piazzale roma hasta san marco parándose en cada parada miren aquí más transportes de productos y varias cosas que pasan todos los días aquí en el en los canales de venecia esos son los carros que encuentran aquí en venecia puro barcos de privados o de taxi o de transporte público que andan a dar las vueltas todos los días aquí en venecia miren también la basura amigos la basura también el transporte lo hacen con estos barcos los barcos donde separan la laguna o separan los varios canales agarra sus basura y la bota afuera de venecia y miren si tienen muchas maletas si quieren también usar el servicio de transporte lo pueden hacer con estos señores y agarran sus maletas y se la trajen hasta el hotel de una vez y ese es el transporte privado con taxi miren pueden llamar también el taxi ellos lo vienen a buscar en sus hoteles si tienen muchas maletas por ejemplo es ellos vosotros lo llaman y ellos llegan hasta aquí en este canal y luego se meten en este canal entran en la laguna y lo van a llevar en donde quieren cuando llegan en piazzale roma o en venecia estación central encuentran estas señores que los ayudan a llevar las maletas porque en algunos puntos como aquí por ejemplo puede ser un poquito difícil llevar maletas o si andan con niños en el carrito puede ser difícil porque aquí hay solo escaleras miren entonces tienen que subir y bajar y puede ser un poquito estresante cuando tienen muchas maletas pero esos señores se los pueden ayudar y los van a pagar por maleta depende en cual parte de venecia tienen que ir aquí es donde también pueden dejar sus maletas en piazzale roma y van a pagar cinco euros por día por maleta para dejarla aquí porque viajar con muchas maletas en el centro de venecia puede ser un poquito estresante entonces mi consejo es hacer pocas maletas y llevar solo lo que necesitan las otras la pueden dejar aquí aquí por ejemplo pueden comprar los billetes aquí pueden comprar también los billetes hay muchos puntos donde comprar billetes donde pedir información entonces muy fácil visitar venecia cuando vienen aquí en piazzale roma por ejemplo es donde llegan los autobús y donde hay el estacionamiento de los carros todos estos edificios son parking donde van a dejar sus carros y luego desde aquí hasta todos los otros puntos de venecia se puede ir solo sin carro muchas gracias amigos espero que les gustó el vídeo envíen vuestros comentarios y vuestros me gustas chao chao